Me hace falta tu amor Me hace falta tus besos Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Por la lluvia y el mar Me hace falta tu amor Por la lluvia y el mar Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Vengo que vivo pensando solo en ti Quiero profundo de mi alma Vengo a decirte mi pena Me hace falta tu amor 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 Vengo que vivo pensando solo en ti Quiero profundo de mi alma Vengo que vivo Vengo que vivo Vengo que vivo Vengo que vivo Gracias por ver el video.